Y el decreto de la Navidad de 2013 lo escribió nuestro querido amigo Roberto Malaver y yo voy a intentar leerlo con la gracia que fue escrito. Considerando que entre pitos y matracas, entre música y sonrisas, el reloj ya nos avisa que ha llegado la Navidad y esperando que a punta y gaita, guinaldo y parranda nuestros sueños se vuelvan realidad, decretamos que el hombre que va con su burrito sabanero camino a Belén llegue por fin a Belén y la encuentre en paz y comparta con sus amigos y amigas. Que la mejor Ayaca no solo sea la de mi mamá, sino que también sea la de mi abuela, la de mi suegra, la de mi novia, la de mi compañera. Que lo piensen bien aquellos que nos quieren atacar, que quieren acabar con nuestro bello y maravilloso proceso de inclusión. No lo intenten porque entonces vamos a gritar, fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten este parrandón. Que ante lo que pueda ocurrir no le sigamos echando la culpa a María Labollera, sobre todo porque ya nosotros sabemos quiénes son los verdaderos culpables. Que no sea cuando falten cinco para las doce, para salir corriendo a casa a abrazar a mi mamá. Que sea con más tiempo, por favor, para que disfrutemos más. Que cuando el 31 de diciembre se vaya el año 2013, juntos podamos decir, yo no olvido el año viejo porque me dejó cosas muy buenas, me dejó la paz, la felicidad que siempre había soñado. Que nuestros amigos y amigas nos inviten siempre a su casa y no que nos digan solamente en diciembre, ven a mi casa esta Navidad. Que cada vez que nos toquen la puerta, tum, tum, y nosotros preguntemos, ¿Quién es? Nos respondan siempre, gente de paz. A celebrar la Navidad. Gracias. 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 Gracias.